Mi mente clara está Por fin descubrí Donde todos vamos a parar Si quieres desnudar Al nombre del minto verás Solo un hombre queda Jesús Empiezas a creer lo que dicen de ti Ya crees de verdad en tu divinidad Y todas tus ideas de nada servirán Porque solo importa tu personalidad Yo no sé cómo amarle Ni qué hacer Ni qué hacer Cómo hablarle Él cambió algo en mí Ya no soy la misma Soy otra mujer Desde que Él me miró Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera gritar Hablarle de amor Y siento temor Y siento temor Nunca pensé llegar a sentir Un amor Un amor Así Si He de morir Que se cumpla Que se cumpla todo Lo que tú quieres de mí Yo quiero ver 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 Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor Al morir ¿Qué voy a conseguir? Al morir ¿Qué voy a conseguir? Quiero saber Quiero saber Señor ¿Por qué me morí? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me claven en su luz Muéstrame el motivo Dame un poco de tu luz Oh Jesús, qué alegría tenerte aquí a mis pies Tan famoso en pocos días y ahora ya lo ves Curas ciegos, devuelves la salud Y eres Dios, y eres Rey, eso te crees tú Así que eres Cristo, el gran Jesucristo Si es verdad que eres divino Haz que el agua se haga vino Y si lo consigues, sabré la verdad Vamos, no esperes más Cuanto más te miro menos puedo entender Porque has dicho algo que supiste emprender Hubieras podido realizar nuestros sueños Como no viniste en otro tiempo y lugar Hoy con tantos medios de comunicación Hubieras podido levantar una nación Quiero preguntar Quiero preguntarlo 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 Quiero preguntar Quiero preguntarlo 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 Gracias por ver el video.